Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Ya está listo JJ Miranda con la información deportiva y cuéntenos desde ya a quién anunció el Deportivo Cali como refuerzo. Los Angelo y buenas tardes, Ángela también buenas tardes a ustedes. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. ¿A quién ha anunciado el Deportivo Cali? Pues el cuadro azucarero oficializó la llegada de Darwin Andrade, lateral izquierdo que llega del estándar de Lieja, colombiano que será refuerzo para el técnico Héctor Cárdenas en el segundo semestre y ha dicho el Deportivo Cali también que espera contratar a un lateral derecho. Por los lados de América se espera la definición para tener la posibilidad de contar con un volante más y con un atacante más. A propósito, el Cali ya tiene listo su partido para el inicio del torneo colombiano en su segunda parte en el 2017. El equipo verde y blanco recibirá mañana al conjunto naranja en Palma Seca, iniciando su objetivo de sumar la décima estrella. Es un rival que juega muy bien, siempre se ha caracterizado por eso, pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos un excelente equipo. Estuvimos el semestre pasado a punto de lograr ese título que tanto deseamos y hay que seguir, me parece que eso son enseñanzas que nos deja el fútbol. Los azucareros esperan la lateral chocuano Darwin Andrade, de 26 años, proveniente del estándar de Lieja de Bélgica y quien llega con el 70% de sus derechos adquiridos. Esperemos que llegue, si llega mañana será presentado, si llega la otra semana, pero por ahora está Nilsson y Luis Manuel, que son los dos que tenemos. Deportivo Cali jugará mañana con Envigado a las 8 de la noche. Deportivo Cali jugará mañana con Envigado a las 8 de la noche.